A todas, dar las gracias a ULEF por por lo menos escucharnos, a mí y al compañero que también está en mi misma situación, expectativa de final el 3 de octubre, no por no querer pasar a la comunidad, es más grave, por pedir por favor que se me informe de cómo voy a pasar a la comunidad, si voy a pasar y cómo voy a quedar aquí, si me quiero quedar aquí, porque es mi voluntad, yo soy funcionario de carrera y con mi plaza no puedo jugar, que parece que sí puede, porque desde el 1 de octubre estoy en mi casa, hablando del 50% del cumplimiento específico. Bueno, todo lo que ha dicho el vídeo ya lo habéis visto, el vídeo dura 32 minutos y dice cosas bastante más graves, ha dicho Carlos, bien dicho, que él lo que dice es que ha hablado con los habitados nacionales, o sea, con la interventora, que le ha dicho que sí, que se puede hacer, yo no creo que haya hablado con la interventora, pues no se puede hacer, de todas las cosas, es mentira, dice que ha hablado con todos los partidos políticos y que sí, si están de acuerdo con los bomberos, claro, si están de acuerdo con los bomberos, si no, es mentira, usted, no solo dice 7.000 euros, dice que si se puede ahorrar la UNESPA del año en el que fue esta grabación, que fue el 2017, podría ofrecer de 10.000 a 11.000 euros por cabeza, eso lo digo yo, pero luego, si lo paso a todos ustedes, se lo digo que lo quieran, se lo paso a todos, que lo tengo yo, el íntegro, y tengo otro de 10 minutos con los mejores hits del señor Uribeira, voy a poner a esta música, si queréis hacer alguna pregunta, hagamos, esto es vergonzoso, esto ha sido lo más reconciliado que he visto yo en mi vida, y esto, no sé cómo he denominado, yo como no soy jurista, pero esto, muy legal, a mí me lo parece, no sé. Sí, en ese aspecto queremos hacer unas puntualizaciones, por un lado está el recorrido judicial que pueda tener en las denuncias, tanto en el ámbito penal, como en el ámbito contencioso administrativo, que eso nosotros, evidentemente, no entramos, y para eso están esos órganos, para juzgar, y la presunción de inocencia es un derecho que tienen todas las personas, pero luego está la responsabilidad política, esa responsabilidad política la están queriendo derivar desde el minuto 1, con mentiras, con engaños a los medios de comunicación, a la opinión pública, con malentendidos forzadamente provocados para que la gente no sepa cuál es la realidad, y el hecho objetivo es, como he podido comprobar, y como bien ha dicho Charles, esto es una selección de la grabación, y la grabación tiene que traer mucho más minutos, lo hemos hecho por lo que hemos considerado para esta rueda de prensa más importante, pues que hay un ofrecimiento expreso de un dinero que no se puede ofrecer para cambiar la voluntad de un cuerpo de bomberos, que es municipal, que es del Ayuntamiento de la Granera, para que al final fuera la Comunidad de Madrid. Y en este sentido, creo que Verani nos puede hacer un aporte, ya que él vive la experiencia, ahora como bombero bajo las órdenes de la Comunidad de Madrid, si nos puede decir muy rápidamente si la situación, tanto en el parque de bomberos como en el servicio a la ciudadanía, es mejor desde que está en la Comunidad de Madrid o cuando estaba en el Ayuntamiento de la Granera. Y si quiero decir brevemente qué es lo que está pidiendo como bombero de la Granera, porque otro de los argumentos que se han exprimido era que iba a ser todo mucho mejor en la Comunidad de Madrid que cuando estaba bajo el mando de la Comunidad de la Granera. Pues buenos días. Evidentemente ha ido peor, ha ido peor. Ya no solo en derechos como trabajador, sino ha ido peor para la ciudadanía de Leganés. Si hubo un camión o un vehículo que teníamos aquí, por ejemplo, para casos de suicidas, trabajaba aquí en Leganés y ahora es el vehículo de la Comunidad. Entonces se puede ir a Villalba y aquí en Leganés quedarse descubriendo. Varios vehículos comprados por este municipio ya no están en el parque de Leganés. Ya pertenecen a la Comunidad. Nosotros como trabajadores hemos bajado de nivel de protección, simplemente con los trajes ya hemos bajado de nivel de protección. Y bueno, otros asuntos de ahí. ¿Y cuantos bomberos que están en el propio parque a disposición de Leganés, ¿ha habido mejora? ¿ha habido más o menos? Pues se han producido situaciones que yo ya no recuerdo. Recuerdo que ocurrían en Leganés desde hace muchísimos años. Si el mismo Leganés, no me equivoco, eran 11, ¿no? Nosotros teníamos 9 mil, pero nosotros teníamos 11, 12, 10. Pues ha habido situaciones de estar 9 en el parque y de pronto 2 se tienen que ir a cubrir a no sé dónde. Y se quedan a Leganés por 6. Eso ha ocurrido. Y por ejemplo, cuando estaba la situación del COVID, el coronavirus, estaba todavía bajo órdenes de orientamiento de Leganés. Ahí hubo muchas intervenciones por parte del cuerpo de bomberos. ¿Ha sido lo mismo ahora, por ejemplo, cuando lo de la nevada, que ya estaba bajo órdenes de la Comunidad de Madrid? ¿Se ha visto ahí la diferencia entre estar hablando de... Yo creo que es adismar la descoordinación que se ha comprobado, por ejemplo, en estas situaciones, comparado con lo que trabajamos en Leganés? Es decir, a peor ahora. A peor, no recabe la menor duda. Al final, al final, yo era... No sé si esto tendrá algo que ver, pero yo era delegado sindical y yo era totalmente contrario a la Comunidad de Madrid porque yo pensaba que para este pueblo, aquí va a peor, a años luz, la Comunidad de Madrid, yo conozco a la Comunidad de Madrid, llevo muchos secretos de bomberos, 22 años, sé cómo funciona la Comunidad de Madrid, sé cómo funciona la Comunidad de Madrid y sé cómo funcionaba la Comunidad de Leganés. En el 2004 hubo una guerra que tuvimos con el alcalde, que había en aquella época, Pérez Rae, no sé si lo recordará alguno, pues ese señor, tenemos una movilización muy fuerte los bomberos, tuvimos, bueno, 38 terminamos en los jalabozos de la Policía Nacional, fue terrorífico. Y este señor, pues, tiene una inquina absoluta porque el señor que es ahora mismo alcalde de este pueblo era el concejal delegado nuestro en aquella época. Entonces, hemos tenido 20.000 millones de trifuncias con él, pero lo que es real es que nosotros hemos votado en el parque de bomberos tres votaciones propuestas por los sindicatos, la que menos salió fue un 78% de no a la Comunidad, y esta última que se hizo, con el ofrecimiento de este hombre de 7.000, 10.000, 11.000, hay que armarlo entre todos, esto no se puede salir de aquí, hay que intentar colárselo entre reacción, o sea, es terrorífico, ¿vale? Salió un 60-40, y con un 60-40 ya para adelante. Otra cosa que quiero decir, ningún sindicato de este ayuntamiento ha tenido ningún tipo de conocimiento de este proceso, ninguno. O sea, yo he estado en todas las mesas, no ha habido una mesa que diga, no, 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 esto se ha hecho el petit comité entre no sabemos a un quién, no sabemos a un quién lo ha hecho, pero esto no ha pasado, ni con esa ventana de público, ni con ninguna mesa de seguimiento, por ningún sitio, es más, sindicatos de otro, o sea, CPP me lo ha dicho, CSIF lo ha dicho, incluso un gente pidió, que sea sindicato mayoritario de este ayuntamiento, creo, tengo entendido, pidió, y que por favor me informaran de cómo iba el tema bomberos, nunca se supo, nunca se supo, o sea, ha sido unos colombianos, o sea, una historia muy extraña, pero bueno, ahí lo están viendo. Esto para mí es vergonzoso, este señor mínimo ha mentido, ya ha estafado a unos bomberos, aún no ha funcionado, mínimo, ¿vale?, por dejarlo bonito, y presuntamente ha hecho, pues, a dos mil millones de cosas. Nosotros en la Zaza también sabéis que recientemente aparecieron pintadas en la zona central de Leganer, en las que se le decía al alcalde que pagáramos a los bomberos. No sé, bueno, si se refiere a los 7.000 euros de UNERPA, a los 15.000 de productividad, a cosas por ahí pendientes, nadie lo sabe. A los compañeros, como ya saben que les han engañado como a chinos, ¿vale?, lo que es vergonzoso es que este ayuntamiento, esta administración de Leganés, le deba a todos mis compañeros, que están ya en la comunidad de Madrid, todas las guardias extras que tenían, todos los asuntos propios que los debían, todas las ayudas que tenemos de... sociales, me deben todo absolutamente, no les han pagado nada, no les han liquidado absolutamente nada. Es más, quiero decir otro dato para que la gente vea que yo pedí una permuta, porque ya me quería ir a la Luna de Madrid. Yo exigí al ayuntamiento que me liquidaran, como no me liquidaron, me quedé aquí, y aquí sigo la problema, ¿vale? Pero hay 7 compañeros que se han ido de aquí, porque no querían saber nada de la comunidad, ¿ok? En 59 de un vuelo de Leganés, ha habido 3 permutas, yo fui una, me fui a Galicia, porque no aguantaba ya esta jentuza hace años, me tengo que ir, luego volví otra vez, volví a posicionar y volví a sacar la plaza, y es terrible volverme a encontrar otra vez con la misma historia. Otra vez los socialistas, otra vez la misma historia, otra vez corrupción, otra vez... Esto es terrorífico. Pero bueno, yo no tengo miedo, no lo tenía nunca, y aquí tiene mi cara, y aquí estamos, para lo que haga falta. Preguntad lo que queráis. Sí, queríamos decir que está aquí la denuncia que presentaste ante la Guardia Civil, que es de julio de 2020. Sí, señor. Esta denuncia iba acompañada de un pendrive con las relaciones, en las que se habla de la cantidad de dinero que se ofrece a un ESPA, y esta denuncia, el día de hoy sigue su curso, que es la fundamental, la principal, la que habla de términos que podrán ser delictivos, eso solo determinará, obviamente, un juez, luego la responsabilidad política irá por otro lado, y me parece evidente, nos parece increíble que a día de hoy no haya cesado, ni haya dimitido el señor Ibex, volvemos otra vez a exigirlo, y se vuelve a demostrar la gravedad de sus actuaciones, y que está esta, pero importante, la voy a, a día de hoy, no hay ningún pronunciamiento de archivo por parte de la justicia. No, no voy a decir que es el interesado a presentar la denuncia, además es él, solo él, y la que ellos comentaron que se había archivado estaba firmada por dos bomberos, pero no tiene a ver con esto. Pues, por nuestra parte, ya las joyitas han enterado y hay que dirigirla sobre este tema sobre otro. Pues ve a Roa, Carlos, Juanma, y David. Pues, a Roa. Sí, yo a raíz de esto de las denuncias, ¿cuántas denuncias hay interpuestas ahora mismo sobre este tema y cuáles son las que, en qué punto está cada uno? Tenemos, yo tengo por mi parte, Víctor Igual, cinco contencios administrativos y uno en el CSJ. Y luego tenemos las dos denuncias de la Policía Nacional de aquí de Levanés, que imagina, que esta gente va diciendo que ya está todo lo hecho, y luego tengo yo la mía propia, que es la de la Guardia Civil, que pasó la Guardia Civil, la Guardia Civil se la pasó a la Policía Nacional de Corrupción y están investigando para la estadía de hoy. Voy a mandar toda la documentación que tengo, todo lo que tengo, y ellos siguen. De hecho me dijeron que cuando pasara que me avisarían de cualquier tipo de tal, no tengo ningún tipo de conocimiento de ninguna otra cosa. ¿Y de ninguna de las denuncias tienes conocimiento de que se haya...? Bueno, lo que puso el otro día el señor Leveira, que había salido al suelto de la de la ecuaciones y tal, que se me imagina las otras de la Policía Nacional de aquí, que son dos denuncias. Una, que fui un día a llevar un documento a la calle Chile, donde policía local y me dijeron que ya no era funcionaria de aquí, que no podía meter un documento allí en... A mí me quedé increíble, fui a la Policía Nacional a denunciar. Y otra, denunciando que no me ha dejado entrar al parque de bomberos a por mi taquilla a recoger mis cosas. O sea, esas pienso yo que han sido las que han podido echar para atrás. Sí, de hecho, si ven en el auto por el que se archiva sobre esas denuncias, viene claramente por coacciones. Yo no conozco que alguien se de coaccione ofreciendo dinero. En otros términos jurídicos, que precisamente el de la coacción, no es. La coacción se creaba vinculada a una violencia o a una intimidación. No a que te van a dar dinero. Eso tiene otro nombre. Puede ser cohecho, puede ser incluso una malversación si tiene un público mal empleado u otro tipo de figura jurídica. Por lo cual, pues, hablando en plata, a los medios de comunicación que bien intencionadamente publicaron ese archivo, pues se la han colado. Le han metido una bacalada tremenda y han dado a entender lo que no es precisamente para detectar descafeinar este edadísimo hecho que tiene máxima y plena vigencia y precisamente por eso no quieren convocar una comisión investigacional. Y eso es lo que la ha aprobado. Carlos. Justo sobre la comisión de investigación iba la pregunta. ¿Cómo valora que Laura Oliva todavía no esté dando señales de vida al respecto de la comisión? Bueno, pues cuando alguien calla algo oculta, ¿no? Y estamos hablando de una cosa que aprobaron ellos mismos por unanimidad el 24 de septiembre y estamos hoy a 2 de febrero y no ha habido ni siquiera la primera sesión de constitución. En el pleno pasado mi compañera Mercedes Nero presentó una moción para que arrancara ya la comisión de investigación y bueno, se habló por parte de la señora Oliva de cualquier cosa menos de la comisión de investigación. Es decir, no lo justificó como en fin, pero ya había puesto alguna excusa peregrina el mal tiempo, la nevada, filomena, el COVID, bueno, no, no. Directamente se ve claro que no tiene ninguna voluntad de querer convocar esta comisión porque no quieren que se oigan estas cosas, no quieren que la opinión pública conozca esto. Pero en cambio se dio mucha prisa en sacar un papelito hablando de que unas coacciones se habían archivado y vincularla con el hecho de que ya ahora sí que no tiene en ningún sentido la comisión de investigación del caso Oliva. Pues mire, incluso poniendo en ese escenario que no es tal de que desde un punto de vista penal ya no tiene recorrido a la cuestión del caso Oliva, ya políticamente con mayor motivo tiene que convocarse esa comisión de investigación porque los políticos no estamos para juzgar a los cargos públicos ni para juzgar desde un punto de vista jurídico los hechos sino unas valoraciones políticas y sociales de lo que han hecho nuestros representantes, en este caso el señor Oliva. Con lo cual, con mayor motivo debería convocarse de inmediato esa comisión de investigación y volvemos otra vez a reclamar que cuanto antes se celebre. Ya saben ustedes, muy difícil va a ser una investigación cuando ellos no lo quieren convocar y se autonombran presidentes los propios que tienen que investigar a sus compañeros como estamos viviendo también en Ensule durante meses nos están mareando nos están tomando el pelo y lo que nos encontramos es que en vez de que se hagan una investigación o nos enseñen algún papel nos encontramos por ejemplo el jueves van a aprobar más de 60 viviendas que se hagan en Leganés a través de Ensule en fin, por fin, sustituimos la transparencia fuera de la leyaza. Sí, Juanma. Yo voy a hacer varias preguntas respecto de todo esto. Esto son tres minutos y medio lo que se escucha un concejal de ofrecer fondos de una entidad que a mí personalmente me dijo que no se podía usar para eso. Es decir, no me lo dijo hablando por escrito con lo cual no es. Tú estás hablando de responsabilidades políticas. El chat ha hablado de que estamos en un procedimiento incluso de corrupción que le dijeron que si había algún cambio que le avisarían y entiendan donde le avisamos que sea investigación sigue su curso. Pues supone que sí sigue su curso porque a mí no me ha dicho absolutamente nada. O sea, se supone... Y algo ha comido es una cuantas veces. Bien. ¿El alcalde de Leganés sabe si es consciente de toda esta grabación si la ha escuchado o si a alguien le ha hecho llegar a esta grabación? Pregúntelo. Pues si no es consciente es una grave irresponsabilidad suya, ¿no? Porque un alcalde debe ser conocedor de todos los hechos que suceden en su municipio. Luego tendrá que hacer la grabación destino oportuna. Pues yo entiendo que esta grabación la conoce perfectamente. Te digo esto porque como la grabación nada más acusaba a medios de comunicación de cosas, entiendo que lo hizo sin haber escuchado a la grabación. ¿Tú tienes que decir que escuchando esta grabación íntegra Oscar Puebla debería seguir siendo concejales durante las semanas? No, ese señor no tenía que haber sido concejal en la vida. No, no, es que este señor es un... Es que me caí de... Este señor es un... Yo pienso que es un títere que hay una persona por encima de él. Es mi pensamiento, ¿eh? Que le ha dicho que lo volvéis a quitárselo del medio? Porque sí, porque ya está. Según ellos, va en su historia política y lo tiene que hacer. Y Oliveira ha hecho todo legal, presuntamente ilegal, no sabemos lo que ha hecho, para quitarnos del medio. Punto pelota. Es que este señor ya no sólo ofrecer dinero, iba turno por turno, menos a mi turno, menos a mi turno que estaba yo en mi turno y no iba en mi turno. No iba. No iba por mi turno, iba por todos los turnos, día tras día, que sepáis que si no vais a la comunidad os quedáis de barrenderos aquí o en la RSU, la recogida de basuras. Eso lo ha dicho Oliveira, en nuestras caras. O sea, eso no sé si es una amenaza, no sé lo que es. Yo no entiendo. Pero eso me lo ha dicho. Y yo decía, yo soy funcionario de carrera de la escala especial y con todo mi, vamos, válame Dios, un barrendero, una de las RSU, una administrativa que me han ofrecido, de tal tal, tiene, vamos, perfectamente, pero vamos, no me compare usted, no me puede comparar. Yo soy de la administración especial, yo soy de la administración general, yo me jubilo con 59 años, llevo pagando mi jubilación desde hace 20 tantos años y usted ahora me dice que me pase a otra que me voy a jubilar con 67 porque usted quiere. Este señor nos ha amenazado diciendo que si no llegamos a la comunidad nos quedamos aquí dentro de la tribunera. Sí, de hecho, Daniel González, cuando firma ya la incorporación a la Comunidad de Madrid, viene expresamente y lo puede facilitar, como dice, que lo hace forzado, que lo hace absolutamente presionado y que no lo hace con su voluntariedad. Y también es un documento que, para recibir a verlo, lo puede, luego si eso puede facilitarlo después. Sí, no, lo puede facilitarlo, sí, es el papel que, claro, evidentemente, al bajar, al bajar, nosotros sabíamos que perdíamos muchísimas cosas como trabajadores, el coeficiente reductor que nosotros habíamos conseguido después de guerrear mucho, de ahí viene también el trato de estar en un capítulo con nosotros, porque todos lo conseguimos a base de guerra. Y perdíamos muchísimas cosas y yo hasta el último día, evidentemente las presiones las noté por todos lados, incluso de compañeros, ¿eh? Algunos de... UDI, etcétera, etcétera. UDI que he sufrido, incluso después, estando ya en la comunidad con los compañeros que eran delegales, ahora son de la comunidad y seguimos el mismo partido. Y hasta el último día, ese papel que había que presentar, empujado, acionado, con miedo, imagínate decirle a un bombero que se va a quedar de... no sé, yo lo veo una auténtica locura y eso es miedo, ¿no? Pues el último día que presente ese papel, pero con un escrito abajo, explicando... David, ¿te ha preguntado? Sí, tenía una duda. Mal de tipo técnico, no puede ser que, digo, a la hora de cuando se produce el archivo que está denunciada por jugaciones, no puede ser que el jugador haya unificado un mismo procedimiento al ser, digo, lo que el cliente se haya denunciado el mismo, se haya unificado y esto sea una especie de calificación para todo el profesor, pero bueno, no sé si se han dado todas esas preguntas, todas esas cosas. Y luego, por otro lado, si ustedes como parte de iniciante, ¿cómo no se les comunica el juzgado a qué corresponde exactamente esa resolución de archivo? Yo no tengo conocimiento ninguno de nada aún. Lo supe por... por el... fue Twitter o tal que repitió él, ¿no? El señor de Vega. Yo lo sé, por ahí, a mí no me han dicho nada. Tal. Si se han unificado son las dos denunciistas que tengo yo de la Policía Nacional que generalmente se las ha podido recitar y las ha podido sobre esas dos. La que no me deja entrar a Nicadilla, que no me deja entrar a la Policía Nacional, pero vamos, está bien el audio. Es obvio que no, que no se han podido unificar todas las denuncias porque, por ejemplo, unas se presentan ante un... ante la Guardia Civil de Iniciatra que es el pueblo de Leganés, presentado por un solo denunciante, es decir, no puedes incorporarla al archivo donde hay dos denunciantes. y en la propia sobrecimiento habla de denuncia, como si fuera en singular y habla de hechos denunciados, no habla de hechos. Lo mínimo, aunque una cosa es compleja, hubiera sido una relación histórica justificando en que con tal fecha entró esta denuncia, con tal fecha entró esta otra y con tal ser unificados se han valorado los elementos y se ha determinado esto. Es decir, en fin, alguien de primero de hecho es consciente de que no tiene nada que ver esta con la otra, insisto, coacciones, yo debería ser la primera vez en la vida que entiendo que alguien de coaccionan dándole el término. Si yo, bueno, a mí me gustaría que me coaccionaran todos los días. Por lo tanto, es imposible que esto tenga nada que ver. Ha sido una más de las maniobras de gente que han hecho rodar de prensa con un cabestrillo diciendo que se han abriendo y era mentira. Con lo cual, si son capaces de hacer eso, imagínate hasta dónde pueden ver. Y luego, ¿por qué si te ponen la Guardia Civil y la Guardia Civil y la Guardia Civil ¿Tran un motivo en especial? Sí, porque equis personas me dijeron que plantarla aquí en Leganés pues que de Antofor tenía que andar de corriendo. Ha sido triste. Ha sido triste. O sea, hasta ahí llegamos. O sea, que era una manera de garantizarse el que producía. Era una manera de garantizarme que iba a llegar a que lo viera antes. Y pasar por la Guardia Civil antes de llegar a la corrupción de la Policía Nacional era una manera que yo me garantizaba que por lo menos no le iba a garantir a la conferera el primer día que lo viera. Juanma, si yo quería preguntar si tenéis constancia que hay un procedimiento judicial abierto con un presunto intento de soborno o si ese procedimiento va a depender de la investigación de la que lo hiciera. Digo, si tenéis conocimiento de... Yo no tengo conocimiento de eso porque sé que los chicos de corrupción de la Policía Nacional están investigando. Sé que han llamado ya a ver a personas y esto sigue. Yo sigo mandándole todas las amenazas que me hacen, todas las oficinas que me hacen de dependiendo de los tratidos todas las... Yo se lo mando a ellos y ellos van ahí capitulando. También me han dicho que esto no es... Esto es complicado, es valento, o sea, estos casos van muy lentos y bueno, ya veremos a ver cómo se hace esto. Pero vamos, yo lo tengo clarísimo. Este señor ha mentido a funcionarios para que cambien de opinión. Ya está. Eso es así. Eso no es una... ¿Tú crees que la votación del Parque de Bomberos de la Gana de Traspaso de la Comunidad estuvo condicionada por esa conversación? Hombre, si creo que es... Es tu opinión. Mi opinión es, si creo que es antes que hemos votado que no, es verdad que hay gente que dice que votó que no para presionar para que le dieran algo. ¿Vale? Bueno, pero hay tres votaciones más. Yo tengo aquí documentos de 60 bomberos con nombre de ley y firma diciendo que no quiere pasar a la Comunidad de Madrid bajo ningún retexto porque tienen absolutamente todos los derechos. Pero claro, la presión es muy fuerte. O sea, la presión, te quedas dejar dinero, tú te asustas... Yo es que no me asusto, ¿verdad? Yo qué voy a hacer. Hay que recordar que el alcalde ha dicho que no hubo nunca ninguna votación. El propio señor Oliveira reconoce que ha habido varias votaciones y que en todas ha salido en contra de incorporarse. Y también dice en la grabación que para irse a la Comunidad de Madrid o todos los bomberos o una de la mayoría deberían votar a favor. A pesar del ofrecimiento en dinero, fue 60-40. No me parece tampoco una inmensa mayoría la que ha querido. Las anteriores, la que menos, 78. La que menos. ¿Qué pensaste cuando viste al alcalde negar lo que tú sabías que había pasado y algunos habíamos contado que había pasado? Porque lo niega a cara más leve es como Sabina, lo niega todo. Sí, sí, pues yo pienso que el alcalde lo sabe absolutamente todo y no quiere, no sé, no sé, como ha ido a funcionar así, es que realmente a mí no me cae la cabeza, de verdad, o sea, esto es como una película de alpachino de esta, de que es un... que es verdad, parecen mafiosos. Parecen mafiosos. Parecen mafiosos porque es lo que hace la mafia. Hace lo que te digo, te pongo una cabeza de... o te dejo en tu casa de lo que han hecho contigo o de mi compañera. En mi casa estoy. Lo peor de todo es que en esa derecha una persona se vaya a quedar sin ser funcionario de carrera, en este caso un bombero, por perseguir sus derechos como trabajador y como funcionario. Es que el resumen de todo es ese. Claro, hay que recordar que se han presentado una oposición para el Ayuntamiento de Leganer. Por supuesto. Es un bombero del Ayuntamiento de Leganer. Aquel que quiera ser bombero de la Coma de Madrid se presenta a la Coma de Madrid. Yo soy concejado del Teatro de Leganer, no quiero ser europarlamentario y asambleario de la Coma. Mañana, no te digo esto, te dirá que te va a ser la gente y te va a dar un enfermín. Claro, es que hay que ser consciente también de la situación, ¿no? Es decir, que el resultado es ese. Sí, el resultado es ese. Las personas no están trabajando de funcionarios de bomberos, aquí, en la oposición que ellos han estudiado, en la oposición. ¿Puedo perseguir sus derechos en esta España? Yo no me negaba, nunca me negaba pasar a la Comunidad, no. Yo simplemente he dicho que por favor, además tengo todos los ejitos, que por favor, me digan en todo momento, si veo a la Comunidad, Dani, ¿tú sabías lo que ibas a tener la Comunidad? ¿Te han dicho ayer algo? ¿No? Nada. Si es que no ha habido negociación con nadie. Hemos exigido información, hemos exigido... yo he exigido información y he llegado hasta las últimas consecuencias. No me he dado esta información. Entonces los exigidos en tiempo y forma no me han contestado y ahí me contestaron el 18 de septiembre, el 18 de septiembre, que mi historia era que me iba a quedar en... pues eso, en expectativa de estima o tenía que aceptar un puesto de administrativo o de conductor de una furgoneta. Eso fue lo largo. Y lo peor de todo, que yo sí he firmado por salud mental ya. O sea, es fuerte. Es fuerte, yo creo, vamos, no sé, a lo mejor cómo nos toca aroba, Carlos y Juan. Dos preguntitas. Charly, ¿cuál es tu situación actual ahora mismo? Porque ahora mismo estás en el extractivo de destino, pero ¿qué te va a pasar si, por ejemplo, no eres admitido en bomberos? Y David, acaba de... Dani, perdón. Acabas de decir que tú firmaste por salud mental. ¿Cuál fue tu procedimiento hasta que finalmente cediste a la firma? Pues el procedimiento era mandar información continua al ayuntamiento que debería de darnos información de qué posibilidades teníamos de no acceder a la firma para ir a la comunidad de Madrid como bomberos. ¿Qué es? ¿Qué alternativas? Pero es que es derecho. O sea, eso está escrito. No es porque se nos haya a nosotros ocurrido. Porque vamos a exigir esto. No, no, señores, que son dos pasos. Obligaos. No ha habido negociación con bomberos. Ha habido negociación no sé con quién. Con bomberos no ha habido negociación. A lo mejor ha habido negociación con alguno de bomberos. Con los bomberos no ha habido negociación. Y yo era representante sindical. O sea, que no ha habido negociación con los bomberos. ¿Qué te voy a decir que si en un año no aceptas... Yo, la situación que tengo ahora mismo es expectativa de destino que, como dice la ley, es 100% del salario de base. Son 700 euros. Luego hay que quitar las retenciones. 100% del destino y donde está lo gordo que es lo que cobramos nosotros, los bomberos, más o menos, nuestro dinero que sea específico, el 50%. Yo estoy en mi casa tengo aquí una nómina. He traído una nómina porque el alcalde por lo que usted dice que yo cobro todo en mi casa. Ahora mismo estoy cobrando 1.516 euros en mi casa pues no hace nada que me da vergüenza. De hecho, yo en Filomena pillo a la pala y me muestro pero es vergonzoso que haya una persona como yo formada, tal, tal que me tenga en esta situación. Y en 1 de octubre entré en expectativa de destino. Si en 1 de octubre de este año sigo en expectativa de destino me voy forzosamente a la calle con 0 euros en expectativa de algo que me quiera ir. Eso es otro tema de depresión, ¿no? Hombre. De miedo. Claro. Obviamente. Vamos a ver, un año ganando 1.516 que estoy perdiendo 600 y pico 700 euros de lo que cobraba que la gente debe de estar costando que cobra más o menos, ¿no? Bueno, me puedo mantener pero de aquí al 1 de octubre de este año que entra si no han salido mis juicios en el convencioso yo me voy a la calle con 0 euros después de probar la condición después de no negar más el bombero simplemente decir por favor díganme qué opciones hay no me lo han dicho 0 nada pues ni a miña nadie claro lo que pasa es que los demás lo que se dan pues a aumentar y por decir mira que le den por saco que no quiero yo estar en esta guerra pues filmaron muchos están encantados de estar en la comunidad porque se han ido donde vivían si yo no vivía en el Joriel y se ha ido a la puerta de el Joriel está encantado pero yo quiero que para todo el ganés ha sido perjudicial estoy seguro totalmente tres camiones del parque bombero del ganés han volado no decían que el parque del ganés era un parque que iba a venir bueno tres camiones ya no están en el ganés el almacén el otro día entró en el almacén de los bomberos del ganés comprado por los impuestos de la gente del ganés y ha volado todo lo que había y ahora todos los mandos intermedios del ganés van con una botas maravillosa que teníamos nosotros van ellos con ellas ahora ya ¿vale? el parque del ganés lo digo y lo puedo demostrar era un parque con mayores medios de personal y dotación de vehículos de toda la comunidad maravillosa el mejor el que más traía de todos de gente y de vehículos eso es cestasi ahora la gente dice no es que la comunidad tenemos tres camiones yo digo no parque porque parque el segundo que más tiene es parla bueno pues le damos 20.000 vueltas en equipación en todo bueno te puedo decir Daniel la ropa que te ha salgado hace 15 años no le han ido a los Lusaromas han ido para atrás pero lo triste es que este ayuntamiento este pueblo ha ido para atrás este pueblo ha ido para atrás en protección y los ciudadanos de leganés estamos pagando unos 3 millones y medio de tasa entre comillas por tener ese servicio de bomberos que otorga ahora la República de Madrid y es un servicio claramente mucho peor que el que se tenía cuando lo prestaba el propio ayuntamiento es decir que aparte de todas las barras basadas presuntamente directivas las basadas políticas tenemos el tema de servicio público claramente deteriorado en perjuicio de los ciudadanos de leganés que es también una de las cosas que siempre desde un grupo de leganés también hemos reivindicado que esto era una fechoría a todos los niveles Carlos y luego no sé si Juan Modalico no yo solo quería preguntar que había leído en ciertos medios locales que se podría llegar incluso a esperar una querella por injurias por parte de Oscar Oliveira ¿se sabe algo? yo estoy encantado ojalá por Dios que me escuche el señor que la presente porque yo quiero a un juez decirle lo que ha hecho este señor por favor Oliveira si me ves por favor preséntalo preséntalo haz el favor anda es que es terrible vamos o sea que este señor con esto que hemos visto con que diga a mí que no pero vamos a ver es terrible si habéis visto lo mismo que yo como va a presentar a este señor a mí en una pero vamos a ver esto es pantomima que hacen ellos y por lo que te digo que te quedas de jardinero que te quedas de barrendero de la basura sea lo mismo la pregunta para ti entiendo que el extracto es porque habéis escuchado la grabación íntegra por lo tanto me gustaría preguntarte si después de escuchar la grabación entiendes que pudiese haber algún ilícito penal algún resumen ilícito penal y si unión por reales estaría en disposición de poder presentar algún tipo de bueno creemos que no tenemos que entorpecer el proceso judicial que ya está abierto que ya está la grabación íntegra en manos de las autoridades competentes entonces habrá que dejar que hagan su trabajo el que sea y esto es un trabajo político nosotros no somos fiscales ni somos jueces pero tenemos oídos y tenemos ojos y hemos oído y hemos visto lo que hemos visto y lo que seguimos diciendo es que nos parece absolutamente increíble y en una sociedad normal que no esté enferma no puede ser que siga el señor Olivera al frente de la delegación de seguridad ciudadana habiendo oído y habiendo visto esto más allá de las responsabilidades judiciales me parece que nos olvidamos que si algo no es delito ya no se le exige a los políticos nada es decir hay un montón de actuaciones absolutamente inmorales indecentes que deberían de provocar el exceso o la dimisión de un cargo público y que no son delito pues aquí yo no lo sé si es delito o no porque sí tengo claro que es un hecho objetivo para presentar su dimisión ya en ninguna manera tiene excusas de que era un invento de que esas grabaciones no existen de que esto era algo de algún medio de comunicación vincula a un partido político ahí está los hechos los comentarios y yo creo que eso ante eso la comisión de investigación que no se celebre ya es una buena muestra de que están ocultando algo yo sería el primero que estaría interesado en que todo eso se ha explicado si no hay nada ocultado un último apunte ¿te habría sentido celebrar la comisión de investigación para que no te guste de la aprobación? bueno, pues sinceramente la comisión de investigación lo que se tenía era que estas cosas tuvieran trascendencia después de cuatro meses que la han bloqueado evidentemente esa comisión de investigación en ese aspecto pues habrá que buscarle otro objetivo pero es evidente que algo habrá que hacer es decir los ciudadanos nos demandan también a los órganos públicos que estas cosas no las dejemos correr no, no miremos para otro lado también lo digo los medios de comunicación estos hechos son gravísimos la comisión pública tiene que conocer lo tienen que saber las autoridades autonómicas esto lo tendría que saber el señor Babilondo esto lo tendría que saber el representante o el corresponde del ministerio gente del partido socialista es decir van a tolerar que un señor vaya ofreciendo un dinero a esa vienda de que ese dinero es ilegal ofrecerlo y que no puede entregarse a eso para torcer la voluntad de los bomberos no es opinión son hechos entonces ya el culpable ya no es el señor Oliveira empieza a trascender a muchos otros niveles del partido socialista y aparte de los socios de aquí de gobierno ¿qué nos puede decir el señor Fran Muñoz concejal de recursos humanos ante estos hechos? ¿qué nos va a decir el socio político el señor Moravo de estos hechos? es que es vergonzoso ¿qué van a hacer? van a mirar para otro lado no existe esa evaluación no existen esos hechos ¿qué van a decir? que es que cuando el tribunal supremo dentro de 10 años diga si esto es delito o no delito es cuando lo pronunciaremos no, hombre, no no podemos juzgar en clave si es un delito o no delito esto es una vergüenza objetivamente tendréis que actuar en consecuencia y pues por nuestra parte muchas gracias y nada vamos a esta disposición si queréis algo que queráis que es una vergüenza que es una vergüenza Gracias por ver el video.